¡Bravo! ¡Qué manera de terminar una canción, Andrea! Alma sola que cabalga, ¿te acuerdas? Bienvenida, Andrea, bienvenida. Bienvenida, Andrea Pouza, de Galicia. De Galicia, porque me acuerdo que en 2021 me hicisteis una entrevista, yo estaba a distancia, estaba en Galicia, y me preguntaste, ¿dónde estás, Andrea? ¿En qué parte de España? Y me dices, ¿Madrid? Y yo, no, en Galicia. Y claro, en el mejor lugar de España, claro, Galicia. Oye, ¿y cómo es conquistar Europa y ahora venir tras la conquista de América de un lugar tan hermoso, tan distinto y tan maravilloso como Galicia? Cuéntanos eso. Para mí México es un país que adoro desde niña, o sea, desde muy niña, porque yo veía todas las telenovelas, todas las series mexicanas, entonces siempre quise conocer México. Y en 2004, que lo conocí, pero no conocí el México auténtico, conocí una parte muy turística. Y bueno, luego vine más tarde y sí, pude empaparme un poco más de vuestra cultura, que es maravillosa, a la que adoro muchísimo. ¿Y qué... ¿Con qué te encontraste con México? ¿Cuáles son las divergencias y cuáles son las coincidencias que tenemos el pueblo gallego y el pueblo mexicano? Pues que somos un pueblo que acogemos con muchísimo cariño. Nos cuesta, a lo mejor a los gallegos nos cuesta abrirnos un poco al principio, pero una vez nos abrimos ya os queremos para toda la vida. Los mexicanos, por lo contrario, ya son abiertos de por sí, ¿no? Ya te acogemos el primer día. A los gallegos les cuesta un poquito más, pero enseguida nos cantan tan bonito. Oye, ya que estás aquí, te voy a tener que dar un tip. No digas esa palabra. Te acogemos, porque aquí en México la tomamos por otro lado. Entonces, te recibimos, te abrazamos, te tomamos. O sea, porque la otra palabra lo entendemos de otra manera. Claro, es parte del álbum. Ahora, es fácil que te recibamos bonitos y cantas tan lindo. A mí me llama mucho la atención la letra que interpretas, letras muy profundas. Sí. ¿Por qué las eliges así? Como buena gallega, no sé por qué, soy muy dramática. O sea, me gusta el drama, me gusta, y por eso esas canciones con tanto sentimiento. Aquí estoy interpretando a una chica que se enamoró, en una cita fugaz se enamoró, se quedó muy prendada por el chico y ella se quedó ahí en ese momento, no sabes si el chico va a volver o no, pero ya está ahí. Pero, Andrea, también está bien lindo que tengas la oportunidad, que desde los 15 años que eres considerada como una de las voces más hermosas de Galicia y reconocida así, y aparte una mujer tan joven que genere también un colectivo para apoyar a otras personas que tienen talento y que los impulsan, creo que esa es una responsabilidad de un artista que es compartido con el arte y con la gente. Sí, mucha gente me dice, es que yo también quiero ser artista, ¿cómo hago? Y yo siempre digo, primero tienes que amar lo que haces, porque si no lo amas no va a pasar nada. Entonces tienes que luchar mucho, hay que luchar, es así, hay que luchar, estar ahí siempre en la cresta de la ola, siempre creando, siempre activa, siempre demostrando lo mejor, y siempre tienes que estar ahí. Y hablando de eso, ¿estás preparando un nuevo disco completo? Sí, estoy grabando, estoy grabando con un compositor magnífico, que es Alejandro Jaén, bueno, compositor de José José, de Marc Anthony. Oye, él está haciendo algunas cosas, Lucía Menos, ahorita. Actualmente. Ahora mismo. Pues mira, está mi trabajo un poco parado porque está trabajando. Pero bueno, ya seguimos en una semana, seguimos con mi trabajo, pero estoy súper encantada de que Alejandro Jaén se haya fijado en mí, que me dio la oportunidad de trabajar con él, me conoció en un evento y dijo, quiero trabajar contigo. Y yo, pues encantada de trabajar contigo. Y te vas para Monterrey y Cancún, ¿verdad? Sí, estoy en una gira porque quiero comentaros que estoy aquí en México, de gira gracias a una empresa que es Enjoy Travel Group, que es una agencia de viajes. Ok. Y gracias a ellos, bueno, yo soy imagen de ellos porque hacen, promueven viajes culturales, de patrimonio, de gente, de gastronomía. Entonces yo me siento muy afín a su filosofía porque su lema es Viajar nos une. Y gracias a ellos hoy estoy aquí, os comparto, me compartís. Encantado. Y estamos unidos, viajando. Viajar nos une. Y aparte, pues todo es matrimonio, es familia, es gastronomía y es viaje. Gracias por estar aquí. Gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a mi vida. Gracias.